Hola amigos de youtube como han estado sean bienvenidos a mi canal una vez más y si como lo vieron pues les traigo nuevas noticias y pues lo que yo espero es que las disfruten y por cierto tengan un bonito sábado pero bueno ya sin tanto relleno empecemos Bien amigos empezamos con la primera noticia y es que ya oficialmente está el fanfic que les había prometido me llevo varios meses hacerlo pero lo bueno que el día de ayer pude acabarlo sin problemas y aquí les puedo dejar el link si les interesa Bien pasemos con la siguiente noticia La segunda noticia es que le decidí pues cambiar el nombre al fandom ya que era demasiado largo y aparte pues no me costaría la pronunciación así que decidí cambiar el nombre del fandom por otro más corto que se los prometo que este si va a ser corto pero no tanto Pero espero que aún así les guste el nombre del fandom El fandom ahora se va a llamar Power Friends Forever que en español significa poder amigos por siempre O sea este nombre yo me lo he inventado porque sentí que podría ser muy lindo y así que el fandom pueda crecer Así que bueno déjenme en los comentarios que opinan de esto Ahora si amigos pasemos a la última noticia Amigos muchos se preguntarán por qué el banner del canal pues desapareció Muy simple es que como ya hice el fanfic que ya les dije pues también aparte empezarían las promociones para este fanfic ya que lo llegaría a subir a youtube Pero necesitaría de su apoyo ya que también tengo que tener muchas voces femeninas para cada una de las chicas pues de Spike no hay problema porque ya saben cuál es el loquendo que yo uso Pero el problema sería el de las chicas ya que serían muchísimas tanto de las villanas como de las super heroínas Pero aún así esperemos que lo apoyen bastante ya que pues como dije a partir de ahora empezarían las promociones para el fanfic Así que bueno pronto lo llegaré a subir y espero subirlo antes de final de año Y pues bueno les dejo ya esta última noticia Déjenme en los comentarios que piensan de esto Y bueno amigos de youtube Espero que les haya gustado que les haya encantado Si es así no olviden dejar su bonito like y su suscripción Y pues nada yo soy Ulises y nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Bye bye